Hola amigos, bienvenidos a tu canal favorito de Arte Origami Si aún no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas dando click en el botón de abajo Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y en este video te voy a enseñar a hacer mini corazoncitos hechos con tiras de papel Una figura muy bonita, muy sencilla, muy fácil de hacer Y para poder hacerlos, vamos a necesitar unas tiras de papel Las cuales sacaremos de una hoja tamaño carta o DIN A4 Con ayuda de una regla o escuadra, un lapicero y unas tijeras Tomaremos nuestra hoja de papel a lo largo De modo que podamos sacar las tiras del lado más corto Vamos a atrasar tiras de 2 centímetros de grosor Marcando las medidas con la ayuda de nuestra regla o escuadra Y las recortaremos Puedes recortar tiras de muchos colores Para que nuestros corazoncitos se vean mucho más bonitos Empezaremos tomando una de nuestras tiras Dividiéndola a la mitad Llevando de este bordecito hasta este Eso es, muy bien Ahora vamos a doblar por la diagonal Llevando de este bordecito hasta este borde Muy bien Y ahora por el borde que nos ha quedado suelto acá Vamos a doblar ese triángulo que hemos originado De esta forma, fíjate Y vamos a ir enrollando toda nuestra tira así Por los bordes Muy bien Pues teniendo así Vamos a llegar a un punto en el cual no podamos doblar más Pues simplemente vamos a cortar esta parte De tal forma que nos permita introducir Esta pequeña pestaña dentro de esta abertura Con la ayuda de nuestro dedo vamos a abrirla Y doblaremos Muy bien Nos va a quedar como un triángulo totalmente compacto Y ahora por el lado más largo Vamos a tomar de la mitad Y con la ayuda de nuestra uña O de una lámina Mejor Vamos a empujar hacia adentro De esta forma, fíjate Vamos a tratar de no introducirla mucho Una ligera presión De tal forma que nos permita cortar Estas dos puntas Vamos a cortarlas De forma que nos quede redondeada Para que nos se vea mucho más real Nuestro corazoncito Muy bien Y recortando estas puntas Hemos logrado hacer nuestro corazoncito Hecho con tira de papel Si lograste hacer esta figura Escríbeme por aquí abajo En la barra de comentarios Que lo has logrado Desde luego Espero que te haya gustado este video Si te gusto por favor Dame clic en el botón me gusta De por acá También recuerda Enviar o compartir este video A tus amigos Por medio de tus redes sociales Suscribirte a este fantástico canal Dando clic en el botón suscribirse Y en la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos Y que no se te olvide Visitar nuestro nuevo canal De aviones de papel Dando clic en este circulito Y apoyarnos con tu suscripción En este nuevo canal Para que no te pierdas Los próximos videos Hasta una próxima Chao chao